Hay que cantar algo nuevo, hay que intentar enlazar manos que son diferentes para empezar a trabajar. Unámonos por un mundo que queremos construir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián Domínguez, ex alumno del Verbo, salí del año 2017. Y un poco hoy día les quería contar de mi experiencia en el ámbito social, tanto en el colegio como ahora más grande en la universidad. Sobre todo hoy en día creo que es muy importante hablar de ayudas y solidaridad, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde el desempleo todos los días se eleva, donde la gente está pasando hambre, donde las joyas comunes son cada día más cotidianas en las poblaciones. Entonces creo que es muy importante generar conciencia en nosotros de lo privilegiados que somos y también de lo importante que es poder solidarizar y contribuir socialmente con la gente que lo necesita en el país. Mi experiencia en el Verbo, en el ámbito social, no aparte de tan chico. Fue en el primero medio, la primera vez que asistí a un proyecto social. Y fue básicamente en el proyecto que en ese entonces se llamaba Cristo de la Calle. Yo creo que actualmente no existe porque no estoy seguro, pero era básicamente algo muy parecido al arte por la vida, solamente que nosotros íbamos y jugábamos con niños en cerrillos. El proyecto era básicamente ir un sábado en la mañana a compartir con ellos, poder jugar y también enseñarles temas valóricos a estos niños. Eran niños que vivían en situación de extrema vulnerabilidad, donde la delincuencia, el narcotráfico, que la pagan de cada día para ellos. Entonces creo que fue un proyecto que me hizo crecer mucho a mí en su minuto. Y un poco ver la realidad de Chile y la realidad en que viven gran parte de quienes viven en nuestro mismo país, básicamente. Luego, en segundo medio, un año después, a unos amigos que también iban a ese proyecto se les ocurrió generar un proyecto que pudiese construir casas de estos mismos niños que vivían en situación de extrema vulnerabilidad. En ese entonces nace el LUC, el proyecto Levantando una Comunidad, que básicamente era construir casas en la comuna de Cerrillo y partimos haciéndolo a la misma familia de estos niños. Fue un proyecto que nos hizo crecer mucho, yo creo. Pudimos realmente revisar la situación en que viven gente a unos kilómetros de nuestras casas, donde realmente en casas de 36, 40 metros cuadrados viven 6, 7, claramente una situación de hacinamiento. Entonces, creo que fue muy importante para mí ese proyecto en ese entonces. Luego, ya en cuarto medio pude participar en el Centro de Alumnos y desde ahí pude ver un poco más desde adentro la organización y lo importante y todo el trabajo que había detrás de todos los voluntarios que participaban en los proyectos. Entonces, en ese entonces me di cuenta lo importante que había sido para mí personalmente el verbo como colegio y como formación educativa, en lo cual me di cuenta que había un gran énfasis en el colegio por generar líderes. En el colegio se daban muchas oportunidades. Fíjense que el proyecto del LUC lo organizaron compañeros de segundo medio y el colegio no puso ninguna trama, sino por el contrario, el único que hizo fue enfatizar a que el proyecto se generara. Y ustedes se dan cuenta, la cantidad de proyectos que son liderados por los alumnos no deja de ser y sobre todo, por otro lado, la cantidad de proyectos que genera el mismo Centro de Alumnos. Creo que es gracias a una formación en liderazgo que el colegio nos ha dado. Y que no solamente se centra en generar estudiantes que lideren proyectos, sino que generen nuevos proyectos y que estén constantemente generando nuevas ideas, que a futuro creo que es muy relevante. Ya cuando salimos del colegio, junto a un grupo de amigos y compañeros que estábamos en el Centro de Alumnos, generamos la Fundación Involucra, que básicamente lo que hacemos es generar proyectos sociales que involucren tanto a quien dona y quiere ayudar como a quien recibe la donación. Entonces, básicamente, levantamos problemáticas, evaluamos proyectos y se los presentamos a diferentes empresas y familias que estén dispuestas a ayudar. Y a la hora de generar la solución, nosotros hacemos que estas familias y estas empresas participen. Entonces, por ejemplo, si hacemos construcciones de casa, no es que ellos nos donen y que sea una solución meramente asistencialista, sino que vamos con la misma empresa y hacemos que sus trabajadores, por ejemplo, construyan la casa y, por ejemplo, en el caso de las familias, si una familia quiere donar una casa, que ellas mismas sean las que vayan a construir, cosa que hay un impacto real tanto para quien dona como para quien recibe. Y claramente se genera un involucramiento y una conciencia social muy importante y que nos ha dado un gran impulso para poder seguir adelante en los diferentes proyectos que hacemos en la fundación. Un poco hablándole de mi motivación por seguir metido en el tema social después del colegio, es básicamente porque creo que tenemos un deber social con el país. somos alumnos muy privilegiados, personas que familiarmente hemos sido muy privilegiados, temas educativos, salud, de todo. Entonces creo que tenemos un deber con el país que es retribuir y ponernos un poco al servicio de los otros, sobre todo, como dije al principio, en la situación que estamos viviendo ahora. Esto no hay que verlo solamente desde un punto de vista católico. Nosotros tenemos un deber con el país por el hecho de donde nacimos y de todas las facilidades que se nos han dado. Entonces creo que es muy importante darse cuenta de eso y invitarlos a que se motiven y participen de las diferentes instancias, generen instancias de compartir con gente que no fue tan privilegiada como nosotros y participen de todas estas instancias de ayuda solidaria que se les presenten. Creo que la vida está llena de esto, sobre todo, por ejemplo, en la universidad, una vez que ustedes salgan del colegio, la católica, por ejemplo, está constantemente generando proyectos sociales, la pastoral, y no solamente hay que estar en la universidad católica para poder participar de ello. Uno puede venir de cualquier universidad, pero hay muchos proyectos que a uno lo llenan mucho y es muy importante, creo, poder participar de ello. Entonces, nada, los dejo invitadísimos a que se motiven, a que estén ahí para el otro, sobre todo en estos tiempos. Y nada, les mando un gran saludo a todos. Unamos por un mundo. Hay que cantar algo nuevo. Hay que intentar enlazar. Manos que son diferentes para empezar a trabajar. Unamos por un mundo. Unamos por un mundo que queremos construir.